Hello my friends, hola amigos como están, espero que estén bien, hoy tenemos antojos de un elote mexicano, así que es mi primera vez, así que espero que salga muy delicioso, así que tenemos que cumplir nuestros antojos, así que a cocinar nuestros elotes, aquí tenemos choclo, para esto necesitamos choclo, lavamos bien y ahí está, ya lo pusimos a la olla, ya ya está hirviendo nuestros choclos, así que si estamos de hambre nos apresuraremos para esto necesitamos queso, aquí está nuestro queso, lo malo es que no tenemos raspador porque estamos en una cabaña, así que es igual, lo desmenuzamos el queso y aquí está nuestro choclo, ya coció así que es, aquí está también nuestro limón, aunque está un poquito mal pero igual sirve con la ayuda de un palito le pusimos el choclo para que sea nuestro agarrador, así que es ahí vamos poniendo nuestro queso, tiene que empapar todo el choclo así que no es tan menudo, es por eso que no se está pegando al choclo Eli, te falta un ingrediente, muy importante ya va a faltar, mayonesa a Lush le salieron unos deliciosos elotes, así que creí que me va a salir el mismo, pero lo más que me había olvidado la mayonesa, así que se ya me hizo acordar así que es a poner la mayonesa, empaparlo, toda la mayonesa y después va el queso, aquí va chile, te estás robando queso así que empapamos bien con la mayonesa, después va el queso así que es, ahí ya se apegó, como ya tenía mayonesa, se está pegando ya nuestros, los quesos así que es a degustar pusimos, ahí le ponemos limón, el toque especial de limón, a que salga amarguito y a degustar, estuvo muy delicioso, así que es cumplimos nuestros antojos así que mi mamá decía que cuando estás embarazada, si te antojas, tienes que comerlo porque si no, el bebé quedará con los antojos o algo así ahí está, a Bachelet le encantó igual su elote, así que ahí está degustando pinochet igual, aunque ya más antes estaba comiendo ya el choclo, estaba muy desesperado así que cumplimos nuestro antojo de unos elotes chao amigos, espero que estén bien